mi gente saludos a todos una vez más habla duro papi porque en verdad tienes que hablar duro porque si no no se escucha. Va a hablar duro, va a hablar duro. Habla duro puñeta. Chris Do, Cecilio, mira con quien me encuentro con este papacito, mira de esa, y estoy, mira, estoy como contenta mi gente, aquí me encuentro con, con esta teta, puñeta, mira no hables mal, esa sangre, esa sangre, mira, con el Candyman, Candy, como tú estás papi, excelente, aquí ya tú sabes, si estás toco gasolina, estás justo en 2014, una vez más, una vez más, mira, de verdad, estuve ahí, mira, y me paré de minutos con él, y de verdad que fue una cosa que mira, yo voy a sacarme la teta y darle con ella en la cara y volverla a chupar, Candy, ¿qué estás haciendo papi? Fíjate de puta, nada, bien, 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 estamos disfrutando aquí en la tarima de gasolina, compartiendo con el público, obviamente venimos tres potes a la mega, estamos de 10 a 3 en la mega, 106, 9, de lunes a viernes, montando el aire bien chévere, y obviamente no podíamos quedarnos fuera de este vacilón, de la juventud, la justa, toda la joderera, y esas cosas, y unos pezones bien cabrones. Mira, Dios, 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 eso, bueno, anyway, mi gente, guiadame pooca, yo lo odio de yo, estuve con él en la tarima, y ahí mismo van a ver el vídeo, anyway, de verdad, no, 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 motherboardera, sigan, mira, sigan sintonizándolo, mira, el Candyman, usa el Chris, no, ya lo que busca, Cecil.